Buenas noches, un saludo para todos, desde aquí de Pedro Salón, San Isidro, una bonita tarde, una bonita noche para apreciar el tope, mañana, si Dios quiere, el Festival de la Luz, a pesar de que ha estado lloviendo mucho y se compuso un día, está muy bueno, hay excelente tiempo, bastante gente, vamos a disfrutar de esto para todos aquí, que pasen una feliz Navidad y donde quiera que esté la gente, aquí estamos bien, gracias a Dios, chando para adelante. Aquí, amigos, mi esposa, aquí. Este león y los extrañamos, aquí está toda la familia, muy feliz Navidad y próspero año nuevo, cine a Gamboa para servirle. Ok. Buenas noches, aquí estamos desde Pérez del León, en vivo y a todo color, les deseamos allá que pasen este año, año nuevo, que estén de salud bien, aquí estamos esperándolos a ellos y que la lleven suave ahí, ¿verdad? Ahora con ese nuevo presidente, solo bueno, ahí van a tener varias oportunidades y que Dios los bendiga a todos por allá en New Jersey, de todos los estados de Estados Unidos. Muchas gracias. Hola, chicos, espero que estén bien aquí abajo, aquí estamos la familia, completas, para la cabalgata de Pérez del León. Espero que estén ustedes pronto nuevamente aquí en el 2010 y saludos para todos, se despide la familia Navarro, un placer, hasta luego. Quiero enviarles un saludo a mis primos, Génesis, Albert, Emanuel, ahí a todos, Heysel, Luis, Josué, a todos mis primos y París. Y que pase un nuevo año. Gracias. Feliz Navidad. Buenas noches para toda la pelota allá en Estados Unidos. Estamos aquí en el tope de Pérez del León. Imagínense la borrachera que nos estamos pegándonos aquí, aquí, ¿verdad? Toda la pelota ahí para todos los mojados. Y cuidado porque está de ley muy frega, ¿verdad? Y aquí está feo todavía, ahora la vara. No se venga porque quita el repente de aquí nosotros. Dejen de venir aquí en el mojado, ¿sá? Randall Barrantes, alias Gaveta. Saludos para todo el mundo ahí. Estoy con Pachi, con Diego Gajito, con Roxana Sancho, que esconde ya. Con Don Elayo Sancho, gerente del banco. Con Don Wally, Wally Céspedes, Doña Carla, la hermana de Diego, la sobrina. Ah, y Gabriel, Gabriel, el hijo de Werner Mesén. Y con Francisco Bonilla, del MOP, con el famoso Pachi. Con Fabián, el de la protecto, ya está, ya, aquel, ya. Y Sebastián, el hijo de Memo. Y salado porque no están aquí. Vean qué buena borrachera están perdiéndose aquí. Buenas noches a todo el mundo. Una gran fiesta se vive acá en San Isidro, pero vamos a escuchar qué opinan los generaleños. Señora, ¿cómo está su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Enil. Don Enil, ¿de dónde es, Doña Enil? ¿Usted, dónde viene? Sí, vengo aquí. ¿Qué le parece todas esas actividades que se están realizando? No, hable, hable. Le da pena la señora conversar. Usted, mi amigo, ¿su nombre? ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, ¿qué? Corrales. Daniel, ¿de dónde es usted? Villaleja. ¿Qué le parecen estas actividades que se realizan? Buenas. ¿Por qué buenas? Que bonito. Bonito, como en los albones de la Navidad ya prácticamente. Sí. Estas son las impresiones de generaleños aquí con el caballero. ¿Cómo le va su nombre? Pues un poco para que se pigue. Estamos para perezeleón.net, para todo el mundo, transmitiendo. Importante, ¿qué le parecen estas actividades? La actividad es muy buena, sí, muy organizada, mucha seguridad, que es lo principal. El tope un poco abierto, pero como de costumbre, ¿verdad? Gracias a Dios ha hecho un bonito día, un buen verano, podríamos decir. ¿Y el vecino de dónde es usted? ¿Perdón? ¿De dónde es usted? Barrio Santa Cecilia. Ah, el vecino de acá. ¿Estaban otras oportunidades del festival? Estaban otras actividades, sí, claro que sí, pero digamos, no participando, sino como colaborando. Bueno, un saludo para todos los que lo van a ver. Bueno, con mucho gusto para mi familia en Barrio Santa Cecilia y a mis suegros, con mucho cotarín también, para mis hijas también. Vamos a conversar acá con ellos, ¿cómo está muchacha? ¿Su nombre? Yendry. Yendry, ¿qué le parecen las actividades? Muy bien, muy bonito todo. ¿Estuvo ayer por acá en la noche cultural? No. ¿Qué espera? ¿Qué espera de estas actividades? Cota muy bonita. Caballero, ¿su nombre? Jairo. Jairo, ¿qué le parecen las actividades que se llevan a cabo? Excelente, muy buenas. Bueno, ¿ha participado en otras oportunidades? Actualmente, sí, el año pasado. Bien, más impresiones de generaleños presentes en la actividad. Esto es Pérez de León.net. ¿Qué les ha parecido hasta el momento el tope? Unas palabritas. Muy bonitas, muy lindo, muy bien organizado. ¿Su nombre? Marjorie Mora. ¿Se acostumbra a venir al tope usted? Sí, claro, no me lo pierdo. Mi esposo y mi hijo montan, entonces siempre vengo a verlo. ¿La organización qué le ha parecido? Muy bonito. ¿Aquí con quién anda? ¿Con su familia? Con la familia. ¿Aquí su nombre? Adrián. ¿Qué le ha parecido el tope? Cuénteme. Bonito. De verdad. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Los caballos. De verdad. Lo importante, estas son las reacciones de los niños que vienen con sus padres. Es una fiesta familiar, es una fiesta de unión, de armonía ya, como representa este mes, diciembre, la Navidad y el Festival de Luces del Valle es el inicio de todo eso. Vamos aquí con el caballero. Me interesa hablar con él porque es una persona que siempre está presente, un generaleño que siempre es amante de estas actividades. Cuénteme su nombre. Ronald Mezen. Siempre se está presente acá. ¿Qué lo motiva a mantener esa tradición? Bueno, ya el tope de las luces ya es una tradición, ¿verdad? Desde que llegue diciembre ya uno está esperando que llegue el día del tope para venir a disfrutar y compartir con los amigos. Aquí se encuentra uno con muchos amigos que a veces los ve solo en estos eventos. Ronald, ¿se pasa rápido, verdad, cada año? Se pasa muy rápido el año y por pasado de aquí donde estamos se acabó el tope, como dicen. Es importante ver cómo ha visto la evolución de este festival en estos siete años. No, ha sido muy buena, ha sido buena, se ha evolucionado bien, porque me acuerdo la primera vez pasamos unos pocos a caballo el día del Festival de las Luces. Bueno, muchísimas gracias, Ronald. Un saludito para todas las personas que están fuera del país. Un saludo para la gente que está allá en el extranjero y para los de aquí también. Buenas tardes, Ronald. Un caballista más generaleño presente acá en el tope nocturno. Bien, seguimos con más, más impresiones de los generaleños. Vamos a hablar con una niña que está con Kimberly. Kimberly, ¿qué le parece lo que ha visto hasta el momento? Muy bonito. Kimberly, ¿cierto que su mamá está en los Estados Unidos? Sí. Mándale un saludito. Sí, no, mami, que la quiero mucho. Que está disfrutando bastante acá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las impresiones de Kimberly, una niña que está participando acá en el tope nocturno Festival Luces del Valle 2008. Bien, proseguimos con más, más caballistas presentes en el tope. Caballero, ¿su nombre? Víctor Ávila. Ávila, ¿me dijo? Víctor Ávila. Víctor, ¿qué le parece lo visto hasta el momento este tope? Menos, solo lindo. ¿Es su fiebre usted esto? Sí, claro. ¿Hace cuánto participa en topes? No, no, la verdad que han dado mucho en cabalgatas. Aquí en general había venido nada más a uno. ¿Y de dónde es usted? Del lado de San Miguel de Pejivalle. De San Miguel de Pejivalle. Gran cantidad de caballistas esta noche, ¿verdad? Tenemos como cinco compañeros de allá. Bueno, 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 muchísimas gracias. Parte de las impresiones. Vea, vamos a tratar de conversar con...